¡Gracias! ...y presentamos cosas muy importantes en la vida del país. Llegamos a fin de año contentos, sabiendo que quedó mucho por hacer, pero orgullosos por lo que sí hemos hecho. No es momento esta, no es ocasión esta, para hacer un balance prolijo y señalar lo que se hizo y lo que faltó, para considerar punto por punto y minuciosamente cada una de las iniciativas que hemos emprendido, cada una de las cosas que hemos hecho. Pero me parece que yendo al trazo grueso podemos decir que el Partido Colorado ha estado este año cerca de la gente, que ha trabajado respondiendo al más firme y claro clamor popular que es el clamor por la seguridad pública. Y ahí obvió la nueva gente, los años finos, 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 los años finos del país. Hemos estado trabajando en ese tema y hemos estado trabajando en muchos otros, haciendo propuestas para mejorar la educación pública, presentando proyectos de ley, llevándole 50 medidas al gobierno para mejorar la educación, impulsando desde todos los ángulos posibles ese otro gran tema del presente y del futuro. Y hemos estado manteniendo viva la llama de la actividad partidaria, recorriendo el país, empezando por Pedro Donabé, y yo lo contaba que cuanta 38.000 kilómetros de reunión en los años. Con una convención nacional que se ha reunido todas las veces previstas por la Carta Orgánica y más, y que por primera vez en la historia que yo conozca se reunió fuera del rutevideo de la ciudad de Canerones. Con un partido que va a ser, que está siendo mejor dicho, su primer congreso ideológico, y que este sábado, y esperamos contar con todos ustedes ahí, se va a encontrar en el auditorio de la Torre de Antel para empezar a discutir los temas sobre los que vamos a votar el próximo mes de mayo. Tenemos un partido activo, un partido que está trabajando, y podemos tener la satisfacción y el orgullo legítimo de decir que la espina dorsal de ese nuevo partido colorado es Vamos Uruguay. Lo decimos con el respeto femenino que nos sale del corazón por todos los compañeros y todos los demás sectores del partido, que lo tenemos el orgullo legítimo, bien ganado, de que Vamos Uruguay es la columna vertebral de este partido colorado, y que son el dinamismo de Vamos Uruguay, las ganas de Vamos Uruguay, el empuje de Vamos Uruguay, los que están poniendo de pie el partido colorado en todo el país, y vuelven a posicionar en el centro de la esperanza popular. Algunos de ustedes me lo han oído decir muchas veces y les pido disculpas por la reiteración, pero lo siento y lo quiero decir. Yo siento que el lugar donde tenemos que estar nosotros, ante todo, no es el gobierno. Eso es una consecuencia. Nosotros tenemos que estar en el centro de la esperanza popular. Nosotros tenemos que lograr que cuando la gente que mira con preocupación el futuro y mira con preocupación a sus hijos, vuelven a mirar hacia el lugar donde puede venir la orientación y el rumbo, vuelvan a mirar hacia el partido colorado, como lo han hecho a lo largo de toda la historia de la República. Nosotros nunca nos hemos dedicado a agitar cuscos, nunca nos hemos dedicado a poner a la población frente a bretes insuperables para hacerles sentir temor por el futuro, para hacerles sentir que no hay nada que esté bien, para hacerles sentir que todo lo que se hace tan mal y que no hay esperanza. Nunca ha sido esa la actitud vital del partido colorado. Siempre hemos estado exactamente en las antípodas de eso. Siempre hemos procurado señalarle a las repúblicas caminos de paz y de tranquilidad para trabajar por esperanza, por un futuro mejor. Siempre hemos procurado aportar la orientación serena, el rumbo claro, que le señale a las familias del Uruguay, a los jóvenes, a los mayores, un camino para mejorar con certeza, con tranquilidad, sin sobresaltos. A veces los jóvenes de la historia hacen que la gente prefiere a otras orientaciones que están en su derecho. No seremos nosotros los que nieguen el derecho de las mayorías a elegir el rumbo del país. Nos respetamos siempre, nos vamos y nos vamos a perder. En el tiempo pasa, en el tiempo pasa, las cosas van quedando en su sitio, la gente aprende de la experiencia, nosotros confiamos en la sensatez del pueblo uruguayo, en su experiencia, en su capacidad de aprender de los hechos. Y a medida que las cosas se van poniendo en su sitio, se perfila nuevamente el partido colorado como la opción de gobierno para tratar de paz, prosperidad y la altura de la República. ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! En ese partido estamos hoy y tenemos la alegría de que lo vamos sintiendo todos los días. Digan lo que digan las encuestas que ahora parece que nos reunimos en que somos los únicos que no han perdido ni un voto de la elección del 2009. Digan lo que digan las encuestas más allá de lo que puedan decir. Nos sentimos en la calle todos los días. La gente que se acerca, la gente que quiere trabajar, los que nos piden un lugar porque quieren arrimarse al partido colorado. La gente que llega hasta de Buenos Aires como hay algunos que están hoy aquí que quisieron acercarse a la reunión de vamos a Uruguay porque quieren acercarse al partido colorado. Sentimos que nos estamos recuperando en el corazón del pueblo que es lo más importante. Cuando hallamos recuperarse en la que siempre se hubiera en la que. No de más vendrá como por la infraestructura y en cualquier momento vamos a estar disputando con Pedro Gordaver y la presidencia de la República. La señora va a llegar si todos trabajamos mucho para que llegue, si todos le ponemos a esto corazón, fuerza y alegría, si todos trabajamos sintiendo orgullo por lo que hemos hecho pero sintiendo, como dice el libro del partido, que si alcanzamos una cumbre siempre hay otras más allá. Ese tiene que ser el espíritu que nos anime y que nos guíe. Siempre hay cumbres más allá. ¡Vamos por ellas! ¡Viva el Partido Federal! 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 Gracias.